bueno me ente está en la estación 44 operador luisito yo le estoy diciendo que no son gelas o lo que yo estoy hablando cuando yo le digo que mi guagua está debajo de la nieve miren esto papá esto no es que me echaron nieve en un trozo y pasó y cayó encima de la guagua sabe esto es mira la antena brother miren la antena miren ese es mi guagua miren para allá cómo está esto como la toda la nieve que ha caído para acá no se puede hacer más nada porque hay otros carros aquí miren esta montaña no está fácil esto no está fácil miren esta guagua miren la montaña miren el carrito azul que yo le enseñaba a mi chapa el carrito colorado que yo le enseñé los otros días cuando lo estaba limpiando y esa es la guagua ahora nos ha dejado yo creo que antes que se bueno yo no sé pero de esto ya está sin palabras porque yo nunca miren esa es la puerta de la guagua es la puerta de la guagua la guagua está si se vamos a ver en tierra de ahora la nieve con el cacique con el radicito pelado